El joven con el que la empresaria fue mamá una semana antes de morir está nuevamente en pareja. Todos los detalles. A pesar de que es muy joven, no hay dudas de que la vida obligó a Tomás Allende a enfrentar las pruebas y situaciones más duras y complejas. Hace poco más de un año, a Tomi le tocó despedir a Sofía Sarkhani, su novia, que murió en Miami a causa de un cáncer de útero, en marzo de 2021. A sólo una semana de ser mamá de Félix, la diseñadora falleció y dejó a Allende desolado, con un bebé recién nacido a quien cuidar y darle todo su amor, mientras se desgarraba de tristeza por la pérdida. Siempre apoyado por la familia de Sofía, Tomás encontró fuerzas para seguir adelante, por él y por su hijito. Hicieron un pacto con la familia para cuidar al bebé y el legado de Sofía. Y todos van a cumplirlo. Cuando se calme un poco todo la idea de Tomi es regresar a la Argentina, contaron en el entorno en su momento. Y ahora, que su hijo ya cumplió un año y crece sano y feliz, rodeado de cariño de sus abuelos y tías, Tomi encontró otra razón para volver a sonreír. Hace meses que el joven está en una relación con Floppy Ginchuk, que blanqueó la relación en su cuenta de Instagram con románticas fotos juntos. Florencia vive en San Pablo, Brasil, y se dedica a la industria de la cosmética natural. Hace tiempo que Tomás le comenta las publicaciones con corazones y fueguitos, y en las postales que compartieron juntos se nota un brillo distinto en la mirada de Allende, como si estuviera listo para empezar otra vez. Juntos y a los abrazos, en medio de la naturaleza exuberante de Brasil y de paseo en un local nocturno, a los chicos se los ve muy unidos y pasando por un lindo momento. ¡Qué belleza apostar al amor!, comentó alguien al verlos juntos, dando a entender lo que Tomi, como se hace llamar, merece. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!